¿Qué pasa con los aprendidos? Nadie puede quejarse si el que encuentra robando termina preso porque es lo que corresponde, pero hay preocupaciones por lo que está pasando, son 25 días, y yo noto que hay preocupaciones pero no hay protesta por el paro. Hasta donde conozco, porque la gente de Unitel vino la tarde de hoy, me dice que las avenidas para llegar a mi casa están muy trancadas. Cada vez más han tenido que dejar el vehículo tres cuadras para venirse hasta acá porque no lo dejaban pasar. Y entonces parece que hay un endurecimiento. Les pasé hoy día en la mañana una de Roboré, tal vez ni se han dado cuenta, pero en Roboré decidieron hacer el último cuarto intermedio para darle paso a una fila impresionantemente grande de camiones y de otros vehículos que dijeron, este es el último cuarto intermedio que damos, después de esto no vamos a dejar pasar a nadie. O sea, en el gobierno se quejan, el idiota este diputado, Cuellar, oye viejo, puta, no nos van a dejar ver el mundial. Entre Río Grande y Roboré se juega pues el partido de inauguración del mundial en el estadio que hay ahí, ¿no? Entonces no nos van a dejar mirar el mundial porque están bloqueando, no vamos a poder ir seguramente a mirar el mundial. Bueno, y como nosotros somos croatas, este, no vamos a poder ir a verlo a Modric, pero seguramente lo veremos a, a, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama el, este, el, el portavoz? Ríster no es, no es, no es croato, ¿no? Pero el del, el del, el del, no es croato el de, el de, el teleférico, creo que es croato el teleférico y hay varios de apellidos croatas. No, pero esos son sus croatas de ellos, ellos están hablando de otras cosas. Comencemos por eso, ponelo, si lo tenés ahí, a Guarachi, Guarachic. Ah, no, a Guarachic, a Guarachic, pues el de la central obrera dando cuarenta y, setenta y dos horas de plazo, dale. Gracias, señor presidente. A una comisión constitucional para ver el tema de Santa Cruz con el Estado boliviano. Santa Cruz es de todos los bolivianos. Todos somos bolivianos. De todos los bolivianos es Santa Cruz, Oruro, La Paz, Cochabamba, Potosí, Pando, Tarija, Beñi, las fronteras, hasta el último rincón de Bolivia. Es propiedad de todos los bolivianos. Por eso es que estamos aquí indignados con estos croatas y ugorlabios que se creen dueños de Santa Cruz, hijos de migrantes. Nosotros somos los dueños, nosotros somos los que hemos construido Santa Cruz. Nosotros somos los que hemos... ...de construir, ¿sabes qué? Una casita de barro. Bellaco. ¿Vos fuiste el que pediste la renuncia a Evo Morales, no? ¿Está ahí, no? Él fue el que pidió la renuncia a Evo Morales. Él... ...así se mueve. Ya lo han domesticado, dijo alguien. Pero él es banda ancha. Banda ancha y le dan todo. ¿La tenés o no? Sí, sí, ese, ese. El mismo, Guarachi, ponelo. Pero también en este momento hay que hacer una evaluación. Hemos convocado a marchas pacíficas. No hemos convocado a confrontar entre compañeros de clase. Y está una convocatoria, la última convocatoria ha sido del 5 de noviembre. Una marcha pacífica con todos los sectores afiliados que han pedido también para poder pacificar el país. Y en esa medida, en día de hoy, de igual manera estamos respondiendo. Reitero y certifico. El pueblo está pidiendo. Por eso que le pedimos al presidente del Estado que se reflexione en esa petición que tiene el pueblo oliviano. Si es por el bien del país. Si es por la salud del país que renuncie nuestro presidente. Muchas gracias. Se refería... No tenía vergüenza de emularle el dedo, pero ya estaba pidiendo su renuncia. Se metió con un amigo mío, señor, los yugos labios, dijo. Y tiene, este amigo tiene... Lindos labios tiene. Los yugos labios y los croatas. Resentido social, imbécil, como él solo. Santa Cruz no es tuyo, huarachi. Nosotros hicimos el país. Pero no es que le regalamos y que nosotros... No, nosotros somos cruceños. Somos los cruceños, huarachi. ¿Sabes qué? A vos te enseñaron muy mal, muy mal en la escuela. Vos tenés derecho de vivir en Santa Cruz, pero vos no sos el dueño de Santa Cruz. Y que vos lo hiciste Santa Cruz. ¿Qué has hecho por Santa Cruz? ¿Qué has hecho por Bolivia vos? Además de hacer paros y todas estas cosas. ¿Qué has hecho por Bolivia? ¿Regalarte al presidente de turno? No nos estamos olvidando que vos tuviste reuniones con Janine Añas también. Para, entre comillas, pacificar el país. De la misma forma que le dijiste a Evo Morales, para pacificar el país tenés que irte. Tenés que renunciar. Vos sos un caradura, no sos otra cosa. Sos un bellaco, imbécil. Porque no hay otra palabra para decirte a vos. Pero voy a seguir con esto. Ahora, esto de aquí se arregla facilingo. ¿Saben qué? Se arregla facilingo en 24 horas lo arreglar. El gobierno puede arreglarlo. A ver, el 2024 va a ser el censo en marzo. Hay un pronunciamiento de los venianos. Hay un pronunciamiento de los ganaderos y de los productores del beni. Lo tenés, ponelo. Ahorita lo van a ver. Pronunciamiento respecto al censo de ganaderos del beni. La Federación de Ganaderos, en reunión de directorios transmitiendo el sentir tácito de sus 31 asociaciones de ganaderos, hace conocer al pueblo y gobernantes en sus tres niveles. En general, el desacuerdo con la determinación tomada por el gobierno mediante el decreto supremo 4824 que establece la realización el 23 de marzo del 2024. La Comisión Técnica se mencionó en beni, debió primero y antes de tomar la decisión establecer la fecha del censo, poner la balanza, la justicia y la igualdad, las características de cada región del país. En nuestro caso, en particular, la del beni, ya que las unidades productivas, estancia ganadera, son de difícil acceso y dispersas, donde en ella existen dos épocas del año bien marcadas. El tiempo de agua, de diciembre a junio, que es imposible tener un censo justo e igualitario, no confiamos en la vinculación caminera y la del tiempo seco, julio a noviembre, aclarando que recién existe una vinculación entre los meses de agosto, septiembre y octubre. Ok, listo, están proponiendo un censo justo e igualitario que sea vinculante a la decisión de las normas relativas a la asignación de recursos y representantes y representación hasta diciembre del 2024, sugiriendo agosto, septiembre y octubre del año 2023. ¿Cómo te quedó el ojo, cómo te quedó el ojo, gobernador del beni, que dijiste que te ibas a declarar en huelga de hambre y no te declaraste en huelga de hambre? Pero además, se ratifica absolutamente todo lo que nos dijo don Chichifón, que no se podía, que se podía hasta noviembre hacer el censo, hasta la primera semana de noviembre. Lo que significa que probablemente con este pronunciamiento se tenga que hacer el censo en el 2023, entre octubre y noviembre, como habíamos dicho con mucho criterio. Pero yo les pongo, me da lo mismo, 23, octubre, noviembre del 23, no puede ser el 24 de esa fecha y no se lo puede atrasar, lo que significa que se lo tiene que adelantar. Y los datos, tendrían que, datos preliminares tendrían que entregarse entre julio y septiembre, porque si se van a atrasar hasta octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. En mayo, en mayo se puede entregar, como lo sosteníamos al comienzo, se pueden entregar los datos en los preliminares para la distribución económica, que en realidad no es una distribución que salida del gobierno, sino que la ley de participación popular ordena que se les entregue parte de su plata que la generan en cada uno de los departamentos. Que los departamentos le entregan al Estado y el Estado se queda con el 75% y te entrega el 25. 20% para las alcaldías y 5% para las universidades. Y yo me pregunto si va a devolver a las regiones su dinero, ¿por qué carajo no poder al mismo tiempo hacer una cartografía electoral para uninominales urbanos y rurales y para la definición de escaños departamentales por población? Porque a ver un ratito, si le estás entregando plata en función de la gente que hay, ¿por qué no podés usar ese mismo dato preliminar de la gente que hay para hacer la redistribución de escaños? Porque sos tramposo, porque además sos lineal, tengo que terminar primero una cosa y después la otra. No pueden hacer dos cosas, no pueden mascar chicle, no pueden mascar chicle y caminar al mismo tiempo, muchos de los que están en el gobierno. Es un esfuerzo sobrehumano, mascar chicle y caminar al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, estamos pues muy mal, si no podés hacer una cartografía electoral para los uninominales urbanos y rurales y la distribución de escaños departamentales por población. Por población, está, lo mismo, a esta gente le vas a dar plata, muy bien, esta gente es la que va a votar. Y se acabó el asunto. La vamos a distribuir antes, pero a ver un rato, ¿cómo lo entendés? Porque aquí tenés que involucrarlos a todos los poderes de Estado. No, 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 es que el Poder Ejecutivo no puede meterse en los... Ah, ¿no puedes meterte? ¿Y cómo lo manejaste para el juicio a Yanine Áñez? ¿No era Lima Magne el dueño del sistema judicial para enjuiciar a Yanine Áñez? Resulta que ahora te entró la delicadeza, te entró la delicadeza, te volviste puntilloso, te volviste legalista, leguleyo. No puede ver. ¿Cómo tenés que hacer esto? El Ejecutivo proyecta ley con esos datos. Diciendo, señores, la ley dice que la elección, primero, el censo se hace en tal fecha, que van a tener que cambiarla, porque el Benin se va a parar fuerte. Acuérdate, vamos a hacer el censo en tal fecha. Ahora, a los seis meses, a ver si era marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, seis meses. En tal fecha, en seis meses de la realización del censo, se hace la distribución, se comienza con la distribución económica y al mismo tiempo se hace la cartografía electoral y la asignación de escaños. Apareció, espérense un ratito, eso lo hace el Poder Ejecutivo. En la misma ley que tienen que hacer, en la misma ley, lo que tienen que hacer es, se establece que la cartografía electoral se va a hacer igual. Vamos a hacer una ley que tiene que ser revisada en constitucionalidad para que nadie, para que el Poder Constitucional, el Poder Judicial, también participe en la elaboración de la ley. Y el Poder Legislativo trabaja en toda, en la aprobación de la ley y tiene prevista la convocatoria y el Poder Legislativo tendrá que hacer una ley para la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral para elecciones. El Tribunal Supremo Electoral será el que tiene que trabajar la cartografía electoral y tendrá que trabajar los escaños departamentales. Todos involucrados, incluso la oposición. Más allá de cualquier otra cosa, la oposición incluso metida ahí en el asunto de la aprobación de la ley. Esto permite que entre febrero y marzo del año 2025 se convoque a elecciones nacionales para tal fecha para que las cosas se hagan como se deben. Doña Dina, Doña Dina, que tiene un montón de informes en su contra, dijo seis meses ponerla a la portada. Ahora, Doña Dina dijo seis meses para la distribución de escaños, seis meses para la distribución de escaños. Entonces, a ver, le apareció hoy día a Don Tawichi, Don Tawichi le apareció hoy día y dice no, es necesario seis meses, es necesario cuatro meses. Ponela. Tawichi refuta a su colega, el tribunal necesita cuatro meses para la nueva distribución de escaños. Pero, pero, y aquí va lo que yo digo que se puede hacer. No le estoy sugiriendo a nadie, pero me tiro con cualquiera para debatírselo. Comenzá a ver dos temas más. El pacto fiscal sin datos electorales. Atrevete a hacer la repartija del pacto fiscal. Andá a discutir el pacto fiscal sin datos electorales. 100% técnico, sin posibilidad de decir, mira podemos perder, no, 100% técnico. Datos electorales, a un lado. Aquí lo que queremos es construir una estructura administrativa que sea capaz de devolverle a los departamentos, a las municipalidades, a los pueblos, la plata que ellos pagaron en, yo digo, 50%. Ahorita vamos a hablar con Vladimir Peña. No me digan que no se puede. Pero además, desde la elaboración de este proyecto, de este proyecto de ley, comienzan a trabajar también los proyectos de repartición de escaños para tenerlos en cuenta apenas se sepa el resultado preliminar. Es decir, vamos a trabajar, las proyecciones son estas, estas y estas. Tenemos tres proyecciones de cuánto puede ser el crecimiento poblacional. ¿Cómo dividimos? 1, 3, 5, 2, 4, 6. ¿Cómo dividimos? ¿Cómo aplicamos para que sea equitativo, etcétera, etcétera? Van a venir las peleas, van a venir todas esas cosas. Pero también, sin números, trabajas. Sin números, trabajas para cuando ya te den. En un mes lo tenés listo. Ya no necesitas los 6 de Doña Dina, los 4 de Don Tawichi, sino que necesitas entre 1 y 2 meses. Claro, eso es con un poquito de piense. Y a ustedes no les da el tari. Ese es el problema. Pero se puede hacer. Don Rodrigo Paz ya estaba preocupado ponerlo a Rodrigo Paz. El gobierno ha asumido, a través de un decreto, el 4824, que el 23 de marzo es el censo nacional y para septiembre se va a repartir recursos. Quiero decir algo, eso no va a ocurrir. En septiembre no se van a repartir recursos porque, como funciona el modelo de este Estado centralista, en septiembre estarán debatiendo recursos para el próximo año. Pero ninguna región, y yo que he sido alcalde, sé cómo funciona, ninguna región va a recibir recursos en función de una nueva repartición o resultados preminables. ¿Vieron ustedes por qué es necesario tenerlo todo listo para que apenas se conozcan los resultados podas trabajar antes de septiembre o octubre? ¿Te das cuenta? Hombre, es fácil hacerlo. Es sentarse y tener voluntad, mostrar voluntad. Pero no, si creen que nos van a vencer y nosotros estamos seguros que no nos van a vencer y estamos en chinelado, sentados en una rotonda, los que se van a cansar son ustedes porque la mayoría de la gente está sentada y conversando y conociéndose y todas estas cosas. El otro día una chica celebró sus 15 años en una rotonda. ¿Qué vas a hacer? Somos así. Somos así. En vez de ser resentidos como los huarachis, como los cuéllars y todo eso, nosotros somos más abiertos, más dados a todos. Díganme que esto no se puede. Refútenme. Me tiro con cualquiera para discutirlo. De un lado y del otro. Porque sé lo que he escrito, sé lo que he hecho. Sé que esto es posible y solucionar el problema. Antes de que se cumplan las 72 horas, nos faltan 24 horas para cumplir las 72 horas. Tienen tiempo de sentarse para escribir esto. No les importa a ustedes si Cusican que dicen, no, con la ley no es necesaria, con un decreto. Cusicanqui sabe de leyes como un pato de chinela. ¿De acuerdo? Perdón, como un patito porque él es chiquitingo. Como un patito de chinela. Todavía no es prepuber, se afeita con pinza. Más barba tiene mi codo. Bueno, en fin, no importa eso. El tema es que se puede. Y si quieren hacerle un bien al país, comiencen a trabajar entre toditos. ¿Ok? Vámonos al corte. Gracias por ver el video.